¡Woo! ¡Kise-chan! ¡Takusei Napolitans! ¡Suspecho no hablo de ya! ¡Quierrarte es tu vida! ¡Bien! Tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay un sustituto En base el cuerpo tuyo que a mí ama Tiene cú-cú En un rato te busco Voy chakurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú